Buenas tardes otra vez. Esta es la segunda tarea de la segunda semana para el curso de tercero ESO B. Tenemos cuatro problemas que tratan de números fraccionarios, el uso de los números fraccionarios en la aritmética, y vamos a empezar por el número 101. El número 101 nos dice, nos habla de que Alba cumpleaños, cumpleaños de Alba, pues se comieron dos tercios de una caja de bombones, ella y sus amigos. Luego, al día siguiente, dos tercios de lo que quedaba, y aún quedaban seis bombones. Bueno, y tenemos que ver cuántos bombones tenía la caja. Vale, a ver, vamos a calcular la fracción de bombones que se han comido. Aquí vamos a hacer cálculos aparte, ¿vale? Bueno, pues sí, primero se comieron dos terceras partes. ¿Y cuánto quedaron? Uno, bueno, tres terceras partes menos dos terceras partes. Esto es lo que quedó. Pero de esto que quedó, esto se lo comieron. Se quedó esto. Y de esto que quedó se comieron dos terceras partes. Así que hay que multiplicar dos tercios por lo que quedó. Y si sumamos las dos cosas, obtendremos la fracción de bombones que se han comido. Si hacemos este cálculo, fijaros que podemos sacar el factor común de dos tercios, nos da uno más uno menos dos tercios. Son dos tercios. Son dos tercios de dos menos dos tercios. Dos tercios de... Dos es lo mismo que seis tercios. Por lo tanto, seis tercios menos dos tercios son cuatro tercios. Y por consiguiente son ocho novenos, es lo que se comieron. Ocho novenas partes de la caja. Por lo tanto, la fracción de bombones que quedó... De bombones que quedó, de la caja que quedó, de bombones... Pues es de nueve novenas partes. Rastamos ocho novenas y queda un noveno. Un noveno es lo que quedó. Así que quedó. Luego, a ver, si la caja tenía... Vamos a poner aquí... Luego, si... Si X era el número total de bombones... Entonces, un noveno de X resulta que son seis bombones. Eso es lo que quedó. Seis. Con lo cual, si una novena parte de X es seis, X es nueve veces seis. Que son cincuenta y cuatro bombones. Espero que se vea aquí abajo, que lo tengo en un... Lo tengo... Quizá un poquito... Escondido. Espero que se vea, ¿eh? Cincuenta y cuatro bombones. Entonces, vamos a hacer el ejercicio número ciento dos. El ciento uno ya está. Vamos a hacer el ciento dos. Ciento dos. Aquí reservo este espacio por si tengo que hacer cálculos aparte. Dice Rubén dispone de mil euros. Estos mil euros... Rubén dispone de mil euros. Decide hacer un donativo a una organización de ayuda. Esta es la organización A. de tres décimas partes de mil. Y luego, dos quintas partes de mil las decide donar a una organización B. Nos pide cuánto dinero le queda. ¿Cuánto dinero le queda? ¿Vale? Bueno. Tres décimos de mil... Es tres décimos por mil. Se va un cero con un cero y quedan trescientos euros. Dos quintos de mil. Mil dividido entre cinco son doscientos. Por dos, cuatrocientos euros. Por lo tanto, lo que da, lo que dona, es en total, es en total, trescientos más cuatrocientos, igual a setecientos euros. Por lo tanto, le queda mil euros menos setecientos euros, trescientos euros. Eso es lo que le queda. ¿Vale? Trescientos euros. Así que el ciento dos, que es muy sencillito, ya lo tenemos también. Bien, vamos a hacer ahora el número ciento tres. Vamos a hacerlo aquí abajo, ciento tres. Dice, bueno, en una ciudad hay doce mil quinientos trabajadores. De estos doce mil quinientos trabajadores, trabajadores, trabajadoras, se reparten en los sectores primario, secundario y terciario. Sector primario. En el sector primario, son cinco veinteavos del total. En el sector secundario, siete cincuentaavos del total. Bueno, pues, ¿cuántos trabajadores son en el sector primario? ¿Qué número de trabajadoras hay? Porque lo que nos piden es cuántos trabajadores hay en el sector terciario. ¿Cuántos trabajadores hay? Este, perdón, es el secundario. Secundario. Bueno, pues, en el sector primario hay doce mil quinientos por cinco partido por veinte. En el sector secundario hay doce mil quinientos por siete partido por cincuenta. Esto nos da, si no me he equivocado al hacer la cuenta, tres mil ciento veinticinco trabajadoras. En el sector primario y en el sector secundario, mil setecientos cincuenta trabajadoras. ¿Cuántas hay en el sector secundario? Pues la resta, doce mil quinientas, menos la suma de las trabajadoras del sector primario y del sector secundario. Esto nos da doce mil quinientos, menos, bueno, ya hago directamente, pongo directamente lo que me ha dado. Y esto es igual a siete mil seiscientos veinticinco. Siete mil seiscientos veinticinco trabajadoras. Y aquí terminamos el ejercicio. ¿Cuántas trabajadoras hay en cada sector? Repito, tres mil ciento veinticinco trabajadoras en el sector primario. En el sector secundario, mil setecientos cincuenta trabajadoras. Y en el sector terciario, siete mil seiscientos veinticinco trabajadoras. Bueno, pues ya tenemos el problema hecho, ¿vale? Vamos a pasar ahora al último, que es el ciento cuatro. Este está hecho. Vamos a pasar al ciento cuatro. Ciento cuatro. Hemos hecho ya los tres primeros. Dice que en un depósito de agua está lleno del todo con cinco mil cuatrocientos litros. Bien, se extrae, primero, se extrae un depósito de agua, contiene cinco mil cuatrocientos litros. Se extrae una cuarta parte del contenido. Esta una cuarta parte del contenido corresponde a un cuarto de cinco mil cuatrocientos. Si así calculamos cuánto es, ¿no? Son mil trescientos cincuenta litros. Mil trescientos cincuenta litros. Esto es lo que se extrae. Luego quedan y por tanto quedan quedan cinco mil cuatrocientos menos mil trescientos cincuenta seiscientos cuatro mil cincuenta litros. Eso es lo que quedan. Lo que queda en el depósito después de extraer en la cuarta parte. Bueno, segundo, nos dicen se gastan ahora segundo se gastan ahora seiscientos setenta y cinco litros. Se extraen otra vez en una segunda parte se extraen seiscientos setenta y cinco litros. ¿De dónde se extraen? De esa parte que ha quedado, ¿no? Claro, entonces si se extraen de ahí luego quedan tenemos que calcular la fracción de la capacidad del depósito que queda en él. Quedan pues cuatro mil cincuenta menos seiscientos setenta y cinco tres mil trescientos setenta y cinco litros. Eso es lo que queda. Quedan en el depósito tres mil setecientos setenta y cinco litros. En el segundo la segunda etapa de extracción de cosas. Por lo tanto, eso supone lo cual supone supone porque es lo que queda la fracción tres mil trescientos setenta y cinco de un total de cinco mil cuatrocientos litros. Si simplificamos esa fracción extrayendo el máximo común divisor de tres mil trescientos setenta y cinco y cinco mil cuatrocientos veréis que da cinco octavos. Comprobarlo comprobarlo de la capacidad del depósito. Eso es lo que queda expresado en fracción del total porque nos pide qué fracción de la capacidad del depósito queda en él. Pues esto. Queda cinco octavos de la capacidad del depósito. Bueno, pues nada más. Esto es todo. Corregid lo que tengáis mal y ya sabéis, hacéis las fotos, pasáis las fotos, las digitalizáis con el smartphone, los pasáis a archivos PDF y lo mandáis a través del aplicativo de entrega del aula virtual de las tareas semanales. Hasta la próxima.